Hola gente que me ven en este canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo más Hoy simplemente os voy a hacer como es una tarde en la vida de un au pair Que me da vergüenza grabar estos vídeos porque la gente me mira súper raro Pero bueno, os voy a grabar como es una tarde así, normal y cualquiera, con melis Hoy básicamente lo tiene que hacer, solo tiene creo que una clase particular y ya está Así que intentaré hacer cosas normales Yo, can I, what's up Bia's Vlog Madre mía, qué vergüenza, I'm so embarrassed right now Qué vergüenza, se le ha ido la pinza, melis se ha roto Back from school That's how you lose your jacket Hoy, Masi no ha hecho los deberes, ha perdido una chaqueta Ah, y me ha dicho un amigo que estaba diciendo otro rato fuck con sus amigos No, I lost my jacket and then 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 I lost my jacket within 24 hours Maybe I lost my jacket with someone One day you wear it, one day the other one Por favor, mirad lo que pintas Porque es así Howdy partner Can you wear properly your jacket? No Yes Eh Qué agresivo How was your day? It was boring Máximo, 12, 12 años Y así todos los días, que no es porque esté grabando eh Parece un camarero ¿Qué? ¿Qué? This is a mention, try and stop me Masi, Havana Havana Havana, za'n Noo, no, 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 no Camarero Seike Camarero Que? Camarero Que? Una de calamares ¿Qué? Más es New Fairy Song y Sabana Voy a cambiar el cabello Y así todos los días Mira cómo comer chocolatitos Chocolatín Choco choco Más sí, choco 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 From here I can't see your thing Ole Bueno, espera que ahora se cree modelo Bueno, como veis nos cuesta como 700 pesos Choco 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 Bueno, como veis, nos cuesta como 700 años llegar a casa porque entre que se entretiene, fíjate que vuelve, sale del colegio y no va con unos amigos ni nada, siempre viene conmigo, pero es lento andando como él solo, pero bueno, entre que se para cantar, se para bailar, es así siempre, o sea, para hacer el tonto, hoy se ha subido en un ladrillo y no se movía, nos cuesta como 700 horas llegar y ahora está en su momento, o el verán, que normalmente se mete con el iPad ahí y no sé, le puede costar desde 5 minutos a media hora, así que no sé, a ver si luego grabo el proceso de que se pongo a hacer deberes porque es un momento muy clave en la tarde. Pues he salido del baño y no deja el iPad. Y así es mi vida, me representa totalmente esta foto, me ha teñido el pelo de azul, pero por favor hasta las cejas. Su vocabulario con 12 años. Es totalmente imposible que se siente hacer deberes y solo tiene que escribir 6 respuestas para 6 preguntas, nada más. Más, ¿por qué no haces tu trabajo de casa ahora? No. ¿Cause I've done it, I've done it. I've done it, I've done it, I've done it, I've done it. Más y Bachelor. Alexa! Play flying bomb. Flying bomb by coincidence Spotify. Madre mía... Hoy le voy a hacer la cena, pasta, fresca, verde y no sé cuál es, rara. Y ahora va a intentar cenar, pero como veis, está con el iPad. Si no es con el iPad, dice que no cena. ¿Cómo más? ¿Y traes el dinero? ¿Y si no hay? Se va a quemar toda la boca.